Muy buenas tardes, arrancamos nueva semana aquí en Plaza Machor. Hoy, para ser lunes 23 de julio, nos hemos diseñado un programa en clave femenina, porque hoy todas nuestras invitadas van a ser mujeres. Vamos a empezar con la editoria Amelia Díaz, que inaugura nueva sede de un área de ediciones y nos va a hablar un poco, sobre todo, de cómo funciona una editorial por dentro, cuál es el papel del editor, qué hace, cuál es su función, y conocer un poquito, si a lo mejor vosotros queréis ser escritores o tenéis algún manuscrito, cómo se hace, cuáles son los entresijos de este oficio tan interesante. Después vamos a recibir aquí a la presidenta de ASEMI, a Bárbara Congos. ASEMI es una asociación de enfermedades minoritarias y vamos a darle voz de nuevo, porque ya no sé si recordáis, vino ya hace algunas semanas junto con los veteranos de fútbol y apenas pudimos tener mucho tiempo para charlar con ella, así que nos gustaría poder tener una conversación un poquito más larga y conocer una asociación que lleva muy poquito, muy poquito aquí en Castellón y queremos saber cómo funciona. Y acabaremos con un libro muy especial, un libro de esos que te remueven por dentro. Luciana Reis, que es una escritora, que ha hecho un volumen que yo creo que os va a gustar, porque además parte de los beneficios también se destinan a asociaciones y nos van a hablar de la economía de comunidad y de muchas cosas, y sobre todo es un placer escucharla. Luego seguimos en Clave Femenina, porque ya os he dicho que hoy va todo de mujeres. Como es lunes, tenemos a nuestra compañera de yoga, Estela Pérez, y luego en agenda. Así que, ¿estáis preparados? Las mujeres al poder arranca Plaza Machor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!